Tú eres la inventada mayor. Ah, bufó, bufó, se atacó. ¿En esta temporada si vas a ser comediante o vas a seguir amargado? El equipo mexicano con nombre de Grecia se robó a una presidenta. Ella tiene una trayectoria, yo solo estoy aquí por bonita. ¿Te castigó a la nana? Yo también te extrañaba, pero... Trate el zapes, te extrañaba. Bueno, decidete, ¿chamos, galácticos o peluche? Bienvenidos al draft de la Kings League y de la Queens League. Sí, el split 2 de la Kings, el primer split de la Queens. Vamos a, pues, echar desmadre, vamos a ver quiénes son nuestros nuevos jugadores. Aquí está. Inscríbanse a mi canal. Está un chavo que viene regresando fuerte. Duro. Duro, duro. Guayaber, tu marra. Guerever, tu morro. Por eso, es lo mismo. Pero el canal es Gabor Ever. Gabor Ever, que no es Guara, Guerever, pero es Guerever, pero no es Guerever porque es Gabor Ever. Guerever, dos morro. Dos morro, no. Sí, dos morro, no. Bueno, bienvenido. ¿Cómo estás, Guerever? Bien, bien, bien. Yo te extrañaba. Yo también te extrañaba, pero... Trate el zapes, te extrañaba. Yo creo que es algo agresivo. La camiseta vintage. En exclusiva, Jero piratea a Argentina y a Adidas y se pone una madre que ya sabe quién es. ¿Sabes lo que es esto? Tres estrellas. Lo que te falta para eso, ¿no? No, me faltan como tres. Sí, no tienen ni media, tenés. Aquí estamos hablando de muchachos. Estamos empatados en Estrella Cero. Pero ustedes tienen un Final Four, no sé por qué. Pues porque hay prioridades, hasta la basura se separa, Jero. Ah, está bien, en la corrupción, en la King League existe. Ya sabemos... Mira, de Raniza no vas a estar hablando nada porque le anulan penales y expulsiones y todo eso. Primero así, Kings, ¿no? Y de que, güey, el presidente. Y ahora ya, güey, parece el secretario, el comisario... El vicepresidente. El vicepresidente, el interino, ministro... Güey, cada equipo... El comisario, la mascota, todos ya hacen sus mamadas. Ah, este, y vamos... Ah, les vamos a anunciar, también va a haber otro en Kings de nosotros, ¿no? Exacto. Co-o-o... Co-o, digo yo. En la número uno, eres tú, Regina Ruiz. ¿Dónde estás, Regina Ruiz? Se nos cayó. ¡Dale, Regina! ¡Vamos, Regina! ¡Bienvenida! Los papás de esta niña que se perdió, los esperan en el túnel número dos. Estamos con las presidentas de las persas. Ya, muy felices y muy emocionadas. ¿Quién es la jefa de quién? Mira, la verdad, yo considero más jefa a ella, porque ella es exjugadora profesional y ya tiene una trayectoria, yo solo estoy aquí por bonita. No, pero justo es lo que decimos, o sea, las dos nos complementamos súper bien, o sea, también yo tengo mucho... O sea, te dijo fea, ¿te das cuenta? En exclusiva, Mully considera fea a su presidenta. No, 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 aquí en Persas las dos presidentas somos preciosas. No, pero ella dijo, ella dijo que por bonita la contrataron... No, es que yo vengo, sí, yo solo por... Ella está por bonita y hábil. Yo solo por bonita, soy como una botarga aquí. ¿Estás de acuerdo? No, no, para nada. ¿Qué, crees que es una botarga o de qué no estás de acuerdo? No, no, estoy de acuerdo que es de una botarga. Yo digo que está por bonita y porque también su público... Es amiga de Pío y de Aniquiladores. Sí, solo por eso me invitaron. ¿Cómo viste a las presidentas? Ahorita las saludamos, pero ¿cómo viste a las presidentas de la Queens? Pues, a ver, igual, igual siento que son muchos ya, que uno y ya, o una y ya, ¿pa' qué le meten diez, cara? Tú y yo nada más porque sabemos que tú eres mi mascota, güey, pero los demás, ¿qué tienes? Lo estoy diciendo con mucho respeto. Yo todavía que te invento y te... Mami, es que vas a inventar, tú eres la inventada, tú eres la inventada mayor. Ah, bufó, bufó, se atacó. La inventada, traca, traca. No aguantaste, no soporta, no soporta el Werever. No soportó, no soportó, bufó. Se robaron a la ESPE de España. El equipo mexicano, con nombre de Grecia, se robó a una presidenta de España, no puede ser posible. Y luego viene otro español, no puede ser. Es una gran incorporación, hemos traído a ESPE y a luchar ya desde el primer momento. Cada vez huele más España esto, se supone que es Latinoamérica y vienen estos güeyes a querer ahí echar a perder todo. Estamos en familia y ESPE viene a sumar, ya te digo que ahora cuando arranque la Queens, nos vais a dar cuenta del fichaje que hemos hecho. El equipo más español. El equipo más español, nada más porque Tania les dijo que no. Le vamos a dar la bienvenida, ella aporta el número 218 y eres tú, Andrea Godínez, ¿dónde estás? Oye, como esta presidenta como que tiene tablas, ¿no? Se habla de que ustedes son el equipo más mafioso de la Kings League. No, más amado, más exitoso y por eso hay gente ardida como tú. Ustedes son un poco, podrían ser como el América de... Podríamos ser como la Argentina en Comebol, en FIFA. Y eres tú, Karen Escamilla. ¿Cómo se sintieron? Ay, estrés. Estresito rico, pero mira, tenemos a las que queríamos, así que vamos muy bien. O sea, ese uno me supo a gloria, te juro, no tenemos... Primero triunfo, miren nada más, qué pinches hermosos. Es cierto, es cierto que para estar en peluche caligari femenil tiene que ser china. Sí, es un requisito, es un requisito. Todas se fueron al salón de belleza antes de llegar aquí para que... Nos pusimos de acuerdo, nos pusimos de acuerdo. Todo por el paleta es queda, ¿no? Es un tributo aquí que es queda para... Todas son chinas, tienen que ser chinas. Él nos llevó, él nos llevó a su estética. Está enojado, está castigado. ¿Te castigó a Lana? ¿Eh? ¿Te castigó a Lana? No, 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 al contrario. ¿Quién va a ser el jefe en esta temporada, Lana o tú? Pues yo creo que quedó claro la anterior, ¿no? Oh, ¿qué? El que mete los penaltis. En exclusiva, odia a Lana porque falla todo. No es cierto, no es cierto. ¿Cuántos penales metiste tú y cuántos penales metió a Lana? Yo metí cinco y a Lana perdimos la cuenta. Déjenme, les presento al mejor director técnico de toda la pinche Kings Day. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Qué anda? Muy bien, ¿tú? ¡Chico, güey! ¡Con ustedes, Chavo! A unos cuantos días de debutar, ¿cómo está, Chavo? Muy contento, muy motivado y comprometido. La verdad que comprometido a trabajar muy bien y ya, con ganas de trabajar contra el equipo. Que la gente te conozca más. ¿Por qué te dicen Chavo? Eusebio. ¡Ay, Eusebio! ¡Uy, el brasileño! ¡Cuidado! No, el portugués, portugués. ¡Uy, el portugués brasileño! Sí, 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 no, por Eusebio. Me llamo Edgar Eusebio y mi papá también, mi abuelo también. ¿Todos son Eusebios? Y mi hijo también. ¡No mames! ¿Por qué les ponen apodos a toda la familia? Tenía que desquitar con alguien y pues Eusebio y Chavo. Exacto. ¿Ni siquiera te gusta de que te digan Eusebio y yo? Ya te acostumbras. Martín Lara, número 96, de Tijuana por el Mundo. ¿En esta temporada sí vas a ser comediante o vas a seguir amargado? No, va a cambiar mi actitud. Ya se fue Mercedes, entonces ya no te enojas tanto. Esto fue todo show. Fue todo show con Mercedes. Todo, todo absolutamente show. Lo que pasa es que es lo que piden acá, que nos enojemos, que nos putiemos. Yo te quiero un chico, Jero, pero estuviste medio enojado durante el split 1. Estuve demasiado enojado. Me faltó show. Ahora va a cambiar esto. Disfruta. Ahora voy a estar acompañado por mi esposa. Ya te va a controlar. Exacto, por eso la traigo. ¿Quién es más enojón? ¿Tu esposa o tú? Está parejo, ¿eh? No, con el fútbol yo, claramente. Ah, bueno. Con el fútbol yo me pongo mal. Esto sí te va a controlar. Vi que metiste a otra argentina, a otra persona de Argentina en el auto, en tu coche. Ah, sí, a Emilia. Ah, Emilia. ¿Y cómo te fue con Emilia? Bien, ella es mi carnada. Me invitó a su concierto, no pude ir. Tú eres lo más, ¿eh? Tú, tú eres lo más. Me encantó. Bueno, amigos, soy Emilia y yo soy amiga del escorpión dorado. Pero es chida. ¿Sí? Me cayó bien. ¿Pero con quién te fue mejor de números? ¿Con Emilia o conmigo? Contigo. Más comentario negativo. Foto, foto con el tinlarín botandita. Esos son los que ponen la piñata, este güey. ¿Tienes ya echado el ojo a varios chihuahuenses y tijuanenses? Sí, de hecho sí. Sí, no, es la idea. Es la idea de gente que yo conozco, gente que sabe cómo trabajo, que sabe cómo jugamos. Y eso vamos a hacer. ¿Ustedes sí van a venir o van a ser como el Andy Zain que no viene? No, yo sí. De hecho, yo tengo la fortuna de que vivo aquí. Entonces, lo tengo a 15 minutos. Para eso estamos. Ah, perfecto. ¿Y tú? Sí, claro. Yo sí voy a estar viajando lo más posible que yo creo que sí va a ser cada fin de semana. ¿Dónde vives? En Monterrey. ¿Cuál es tu dirección? ¿Y tu teléfono es para Monterrey? Qué chingón, ¿no? Oye, allá atrás no veíamos nada y pregunté, ¿el 1 ya salió? No, no sabemos. De repente del 1, o sea, la mejor sensación de mi vida, de mi vida. O sea, esto y el día, el día que nació Patricio y Amelia. ¿Tú puedes estar hablando con jugadores antes del draft? O sea, ¿por qué están hablando? ¿Esto es ilegal? Mira, me robaste como cuatro jugadores. ¿Esto es ilegal? ¿Tú me lo llevaste a mí? Me están pidiendo mate. ¿Pero por qué estás aquí? Bueno, decidete. ¿Chamos, Galácticos o Peluche? Eh... No, no, no respondo. ¿Estás soltera? Sí. ¡Ándale! Pues sí, man. Amor le está buscando marido. Pues que gane por lo menos como 500 mil como cada gomita, ¿no? Al mes. ¿Cómo se van a organizar? ¿Van a ser presidentes de los dos o tú te vas a quedar con la Kings y ella con la Quincy? No, los dos vamos a manejar los dos porque la neta nos gusta mucho este desmadre. El dinero. Así es, el dinero. No queríamos dividir más. Claro, pues que ya se sientan, ¿no? Que todo se queda aquí. Si hubieran dividido ya los equipos para que cada quien sus canicas. No, pero queríamos ahí también como un poquito de todos en todo y aparte creo que podemos tirar ambos en ambas. Oye, eso te iba a decir, me da mucho morbo. ¿Sí se va a valer que los hombres tiren penales? Creo que tenemos que tirar shortout en Queens. Ah, ¿no que mucha pinche igualdad? Pues no sé. Las mujeres sí te paran ahí en el manchón penal en los hombres y los hombres no podemos pararnos ahí. Yo estoy de acuerdo contigo, debería ser igual. A ver, Mar, que tenemos una duda. Ven para acá. ¿Los hombres presidentes van a tirar penal en la Queens League, sí o no? No sé. No, no, no te vayas, pendejo. Mames, así soluciona todo ese güey huyendo, güey, de sus responsabilidades. Así le hiciste a Cruz Azul cuando fingiste tu lesión. ¡Sambuesa no te hizo nada, apenas te acarició! Ah, qué cosas, ¿no? Ya extrañaba este ambiente. Loco, la verdad que tus brazos han crecido desde la última vez. Deja tú mis brazos, préstame la mano. ¡Wey, ey, ey! ¿Qué guapo, qué guapo? ¿Qué tiene? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué tiene? ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces para levantar tus brazos? De entrada, sí voy a las peleas de Vox que me invitan. No sé. Se tenía que decir y se dijo. ¿Quién crees que le va a ir mejor? ¿A las persas o a los persas? Yo digo que a las persas. ¡Ay, no es que sí va a odian Andy Zayn! Dice que está bien pendejo para manejar a su equipo. La verdad es que sí tiene unas elecciones... No, no es cierto. No, mira, es que las persas, o sea, siento que la vamos a romper. ¿Por qué sientes eso, Molise? ¿Y no conoces a ni una sola de tus jugadoras? No, no es que es intuición, una decreta, una como que lo atrae, las energías. Sí, lo atrae. ¿Y ya tienen alguna? 11, 12 y 13, ¿sí conoces a huevo? Sí, ya. ¿Ya le dijiste alguna? Ya tenemos 11, 12 y 13. ¿Ya anunciaron alguna? Sí. ¿Cuál? A Delfi. ¿No? ¿Delfi juega con ustedes? No tengo idea de quién es. Es crack, es crack. El peluche Caligari les presenta al poni, a Javier Gallegos, número 89. Oye, si les fue su mejor jugador, ¿qué van a hacer? El equipo va a estar mejor ahora, confíenme. ¡Ah, inexcusiva! Dice que Pablito tú vale verga. Oye, ya está haciendo gimnasio. Perro. ¿Te acuerdas cuando era un pinche bodrio así, no mames? Tuvo un marranito. Con el cabello azul, muy otaku de mi parte. ¿Qué fue lo que hizo que reestructuraras tu estructura ósea? No lo sé, amigo, pero sabes que se viene la resurrección de Chavo. ¿Y dónde te pusiste tus chichis? ¿Las chichis? ¿Te operaste? Sí, con el doctor tuyo, que te hizo los brazos también. Ah, güey, como kawachi. ¿Cuál va a ser la estrategia para ganar en este split? Porque en el próximo split, en el split pasado, le... Sí, no, exacto. ¿Qué te van a hacer ahora? Pero les ganamos la primera, pendejo. ¿Vamos uno a uno? Sí, ganamos lo importante. Sí, porque estaba bien, pendejo. No valió de nada, porque ellos fueron al Panalford, como sea. Sí, a la que como quieran fueron. Ahí estuvimos. Número 90, Jorge Leal. ¡Vamos! Bienvenido al Peluche Caligari. Pues listo, ya hicimos tres rondas. Ya tenemos tres jugadores nuevos. Faltan todavía otros dos. A ver qué pedo. ¿Cómo se llama tu nombre? Martín Lara. ¿Martín Lara, de qué juegas? De medio. De medio, ¿y eres zurdo o derecho? Zurdo. Puro pinche zurdo aquí, ¿no? ¿Tú también? También zurdo, sí, medio. ¿Ya viste que en las redes sociales te está diciendo que tú eres el heredero del Fedeverso? ¿No te parece eso, curioso? Probablemente sí, yo creo. ¿También zurdo? También zurdo. ¿Y tú juegues? Yo derecho. Ah, no, entonces no juegues. ¿Sabes qué? Cámbialo. Ah, no, pero eres de Tijuana. Con las dos, con las dos, la neta. Ay, cálmatela, mi dientro. Conozcan al peluche Caligari Femenil. Ahí están, mira nada más. Oiga. Ahora sí, ya va a llover, Gabriel. ¿Cómo se llama tu nombre? Karen Escamilla. ¿De qué juegas? Media. ¿Estás contenta o más o menos? Muy contenta. Está bien. ¿Qué opinas de que ya después dejaron de ser chinas todas? Pues, bueno, lo importante es que iniciamos así. El paleta no va a estar triste. Entonces, bien, todo bien. No oscanse, piérdanse el asco. Ahí está. Pírense el cabello. Nacho, de chino y nacho. Júntense con ustedes peluche Caligari Nueva Generación. Venga. ¿Te sientes discriminada por no ser china? No. ¿No? ¿Cómo se llama tu nombre? Andrea. ¿De qué juegas? Defensa. Defensa. ¿Central o lateral? Lateral. ¿Por qué? ¿Tú de dónde eres? De Colombia. Ah, pues es que no conoce al peluche Caligari. No conoces el peluche del estuche, por eso te sacas de una, ¿no? Soy un dios, pero soy un dios dadivoso. Tenemos equipo norteño. Puro norteño, güey. Tenemos cuatro. Llego que vive en el norte de la Ciudad de México, por ejemplo. Sí, norteño, ya cuenta. Ya cuenta como norteño. Sí, sí, sí. Tenemos cuatro chilancos, uno de Pachuca, cuatro de Tijuana. Y Pepito. No es un chiste de Pepito. Ahí tenías a cuatro de Tijuana. ¿Te gustaron o qué? Sí, güey. Sí, sí, sí. Aparte, pues ya, ya se conocen mucho ellos. Entonces seguramente nos van a aportar bastante. Eso va a ayudar, güey. Pues obviamente nuestro profe. ¿Les hicimos caso, pendejos? Luego no digan, cabrón. Dile la confianza al profe Chevo. Que den el huevos, pendejos. Ya les hicimos caso. Tranquilo, güey. No, pero es que no mames, cabrón. Tranquilo, tranquilo. A ver, cabrón. A ver, ahora qué me la van a hacer de pedo ahorita. No le hagas de pedo, es un niño de 12 años. Fue ese güey. Fue ese güey. Él fue. ¿Tú cómo se llama tu nombre? Sofí. Sofí, tú eres china. Sí, soy. ¿Por eso te eligieron? Obvio. ¿De qué juegas? Delantera. Eso, ¿de poder o qué? Obvio. Eso. ¿Tu nombre? Daniela. ¿Y tú de qué juegas? Delantera, zurdísima. Tú eres ondulada. Oh. ¿Eres china? Soy china. Güey, por Dios, eres china. ¿Cómo te fue en el draft? ¿Elegiste lo que querías o no? ¿Quién de ellas te sobra? Ni una. Ni una. Todas son cracks, todas son cracks. Y vamos a ganar. ¿Vas a ser campeón? Vamos a hacer todo lo posible por ser campeones diferente, ¿vale? Pero no me voy a comprometer porque tenemos que trabajar mucho y ganarle también a buenos rivales, güey. ¿Cómo vas? No se comprometió, eso me preocupa, ¿eh? Me preocupa, pero bueno. Eso es sinceridad, güey. No. En la exclusiva, le faltan huevos aquí, ¿qué quieres quedar? No. Vamos a trabajar lo suficiente para ser campeones. No es que ya lo seamos. Ya, ya, no te justifique. Y yo. Y tú. Y todos. ¿Y tú? Úrsula. Tú eres ondulada. Sí. ¿Y de qué juegas? De medio. ¿Más con todo o qué? Claro, a eso venimos. ¿Cuántos años tienes? ¿12? No, 23, 23. Ya eres con mediaños. ¿Y de qué juegas? Defensa. ¿Tú te pusiste nerviosa? Sí. Sí, está. Esta pinche pelirroja le pega con un tubo. ¿Cómo se llama tu nombre? Andrea. ¿Y de qué juegas? De media. De media. Con tensión. Con tensión. Pero le pegas unos pinches hierrazos. Claro que sí. ¿Vas a ser campeones o qué? A huevo. Eso. ¿Te imaginas que fuéramos campeones los dos? El doblete. ¡Cállate! Cállate. ¿Tus papás? Sí. A ver, a la niña tiene permiso hasta las 8 de la noche. ¿Y tú? Andrea. La famosa Pocahontas. Moana, ¿no? Moana. Cuidado. Hay niveles. Ella entrenó con un semidios, con Maui. Claro, obviamente. Bienvenida, Moana. ¿De qué juegas? De contención también. No, mames. Bichita buco. Estás bien suavecita, me dijeron. Uh, no. Pues no, ¿eh? No. Étele fuerte, entonces. Bienvenida. Chido. Listo, pues ya estamos armados. Mañana vamos a ir conociendo poco a poco a todos los jugadores y las jugadoras. Mañana todavía tenemos una sesión chinguna, una sesión de fotos. Va a estar de poca madre y estará incluido el whatever tomorrow. Suscríbanse a mi canal, por favor. ¿Qué opinas acerca del trabuco que hicimos en la femenina y la baronina? Pues estoy sacando videos todos los días para que vayan a mi canal. Qué machinga. Pero de comedia, ¿no? Porque eres comediante. Muy, muy de comedia. ¿Ya vas a entrar a LOL? No, mames. Que voy a entrar a esa mierda. Sí, a lo mejor. ¡Vámonos a entrenar, vénganse! Vamos y caballeros, con ustedes, el mejor equipo del mundo, el que tiene más peluche que desnuche, el luche Caligari. Vamos, del luche Caligari. Tú eres la alegría de mi corazón. Vamos, del luche Caligari. Este día te quiero ver campeón. Yo ya quiero que llegue este fin de semana para verte en el campo. Y yo desde la grada, alentarte con mi alma. Tú dar todo en la cancha y meter gol. Peluche Caligari. Es más que un sentimiento. Yo te quiero con el alma. Y con todas mis ganas te quiero ver dar la vuelta. Ganar para poder salir campeón. Vamos, no me puedes fallar. En las buenas y en las malas, yo aquí voy a estar. Vamos, del luche Caligari. Tú eres la alegría de mi corazón. Vamos, del luche Caligari. Este día te quiero ver campeón. Vamos, del luche Caligari. ¡Uno, dos, tres, peluche! ¡Vos, tres, peluche! ¡Vamos, tres, peluche! ¡Vamos, tres, peluche!